¿Qué piensan los niños? Hola, mi nombre es Daniel Felipe Quintero, tengo 11 años, voy de quinto, y hoy los quiero invitar a que conozcamos lo bonito que es Colombia. Colombia tiene unos paisajes muy bonitos, una cultura muy grande, muchos animales de diferentes especies, y eso. Y hoy los quiero invitar a que oremos por Colombia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. ¿Qué piensan los niños?